Ella viene de muy lejos y él es un galán Es milia o graso Padrinos mágicos para padrinos ¿Ves lo tanto normal? Hasta que concedemos un deseo Mágicos son los padrinos Ropa nueva y corta al instante Vaya rosillón, chocolate con patitrono, teléfonos Let's show the egg smith Mágicos son los padrinos ¿Te molaría un party tremendo mágicos? Padrinos mágicos, más mágicos que nunca